En la antigua carretera panamericana, en la zona conocida popularmente como El Punto, se encuentran diferentes ventas de embutido. Aquí le tenemos lo que es el chorizo mediano, el pequeño, perdón. Le tenemos también variedad de chorizo mediano y grande, que se muestra acá. Y ahí está toda la variedad. La variedad de embutidos puestos a la parrilla hacen agua a la boca de los visitantes. Me dio la curiosidad, ¿verdad? Y dije yo, vamos a probar los choricitos de aquí, que tan famosos son. ¿Los había probado antes, primera vez? Sinceramente, primera vez. ¿Qué le ha parecido? No, excelentes, excelente producto. Y el olor que se esparcía por los alrededores llamó la atención de quienes pasaban por el lugar. Aquí está el plato de chorizo, que le lleva seis chorizos. Se hay chorizos, tasamiento, chingón y tortillas. A 42 kilómetros de la capital está Cojutepeque, cabecera del departamento de Cuscatlán, ciudad que se destaca por su tradición en elaborar y ofrecer embutidos. Esta es la antigua carretera panamericana. Antes era la principal, pero ahora ya pasó a ser antigua y siempre hemos estado aquí. Le tenemos el chorizo, puede ser de rejo de cerdo, la butifarra, la longaniza mediana y la longaniza grande. ¿Esos tres son los principales o hay más? No, hay más. Está el salchichón, como le digo, que es la misma carne de la butifarra. Hay familias que han mantenido vivo el gusto por la elaboración de los chorizos, las butifarras y longanizas. Está la de Vanessa de Ramos, que desde 1987 elabora deliciosos embutidos de manera artesanal en Cojutepeque. Yo aprendí desde pequeña a elaborar los chorizos y ahora mi mamá, que ya se encuentra lejitos, ella ya confió el negocio en mí, entonces aquí estamos siempre tratando de llevarlo adelante. El negocio se llama Embutidos Carmen porque ella se llama Carmen, entonces desde que comenzó ella le puso así y así va a seguir hasta donde Dios nos permita. Detalló que el producto que ellas ofrecen es completamente natural, hecho a mano con especias naturales y el secreto de la casa. Nosotros trabajamos artesanalmente, todo desde el vinagre nosotros lo preparamos. Compramos la carne de buena calidad, casi que la mayoría de nuestros productos son de cerdo, la trabajamos en cerdo, luego la molemos y lleva más de 20 especias, la masita que nosotros le revolvemos, vinagre, sal y todo preparado, como le digo, artesanalmente, para que la gente siempre siga sintiendo el mismo sabor y no como cosas ya prefabricadas. Si desea degustar de estos deliciosos Embutidos, cada domingo se realiza en el Parque Central de Cojutepeque el Festival Gastronómico. Claudia Martínez, TCS Noticias.